Muy bien, el problema nos dice en el campo de las funciones, sabiendo que F tenemos el par ordenado, y vaya a realzarlo el punto y coma, otro par ordenado, dos coma ocho punto y coma, dos y punto y coma, un par ordenado, y el siguiente par ordenado, cinco y cinco. Describe una función, dice, describe una función. ¿Qué significa que describe una función? Que este son los pares ordenados de una función. Y para que, profesor, sea una función, no puede repetirse este cinco con este cinco igual. No puede repetirse como si fuese otro punto de coordenada, el dos y el dos. Y no se trata, profesor, que lo haga desaparecer, sino que debo decir que este punto es el mismo de este punto, y este punto es el mismo de este punto. Solo así, estoy manifestando que el punto cinco, punto y coma, que es lo que vaya, está ahí presente. Y el dos punto y coma, lo que vaya, está presente. Porque es una función. Del punto de partida, que es el dominio, que es cinco y dos, solo sale de cada uno una flecha. Y justo de ahí se describe una función, calcule a más veintos. Comencemos, comencemos con esa introducción. Solución. Profesor, como usted ha manifestado, este par ordenado, para que sea función, debe ser igual a este par ordenado. Y si es así, ponemos cinco punto y coma siete A más dos B, será igual a cinco punto y coma cinco B menos dos A. Y si es así, profesor, entonces tenemos que siete A más dos B, será igual a cinco B menos dos A. Perfecto. Esto está restando, pasa a sumar. Y a ver, vamos a igualarlo a cero, todo o no. Esto pasa a restar siete A menos cinco B es igual a, no, 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 nos conviene con A ya. Y entonces diríamos, profesor, este dos B, acá, disculpe, dos B menos cinco B es igual a menos dos A menos siete A. Todos los B lo pongo a un lado y todos los A al otro lado. Esto significa que dos B menos cinco B es menos tres B. Y el valor menos dos A menos siete A es menos nueve A. Menos menos se vuelve más tercia y tercia. Diría que B es igual a tres veces A. Tengo una primera ecuación. Luego, profesor, sigo evaluando lo que viene a ser esta función. Y me doy cuenta que acá también dos coma ocho y dos coma A más cinco. Entonces, esos dos pares ordenados, para que sean función, deben ser el mismo. Y diría, dos punti coma ocho, profesor, debe ser igual a dos punti coma A más cinco. ¿Esto qué me quiere decir entonces? Que, profesor, el valor ocho, el valor ocho, será igual a A más cinco. Ambos lados le resto menos cinco. Ocho menos cinco es tres. Y acá A, cinco menos cinco es cero. A vale tres. Reemplazando, profesor, B será igual a tres por A. B es el triple de A. Y A vale tres. B es igual a tres por tres nueve. ¿Qué es lo que me piden? Y digo, respuesta. Profesor, me piden A más B. Tres más nueve. Sale doce. La respuesta. Esto es la Academia Dinos clase personalizada. Y tú bien lo sabes, jovencito.